Sí, efectivamente aquí estamos en este espacio, cubriendo lo que es el área de educación y sobre todo en lo que es la dirección municipal, aquí específicamente de Choloma. Importante mencionar que ya se ha comenzado con algunos trabajos, también se menciona de que ya inician lo que son las clases presenciales. ¿Cómo se está trabajando en este momento en Choloma? Bueno, hasta este momento, el día de hoy, todos los compañeros distritales andan a través de un itinerario visitando cada uno de los centros educativos aquí de Choloma, verificando e inspeccionando cómo están hasta este momento preparados para poder comenzar lo que son las clases. Entonces, decíamos clases semipresenciales en donde los niños van por algunas horas a la escuela, luego al día siguiente se conectan a través de algunos dispositivos y ahora ellos, los que lo estaban haciendo de esta manera, ahora van a clases presenciales. Entonces, aquellos que solamente lo hacían a través del chat, vamos a llamar a través del chat porque no son clases virtuales, uno le quiere poner el nombre de virtual, pero virtualidad realmente nos hace falta mucho. Pero se estaba haciendo todo el esfuerzo. Ahora, aquellos compañeros docentes que estaban realizando sus clases de esta manera, ahora ellos pasan a la semipresencialidad, o sea, que van a llegar a los centros educativos, van a coordinar junto con, o el director con ellos, cuántas van a ser las horas que van a poder utilizar. O sea, esto es un proceso. Van de la parte mal llamada virtualidad a lo que es la semipresencialidad. Ahora los semipresenciales, sí, ellos van directamente a lo que son las clases ya pues permanentes. Entonces, porque esta situación, y no es que lo estamos creando aquí en Choloma, estos son las disposiciones de la Dirección Nacional de Educación, en donde a través de un oficio, pues ya se nos hizo ver que todos debemos de estar al frente de los alumnos. ¿Que se corren riesgos? Sí, se corren. Mencionar también, director, de que ese es un tema de debate, porque hay padres que todavía no están de acuerdo en mandar a sus hijos a lo que son las clases presenciales, y como usted lo mencionaba, ya está el comunicado de que se debe iniciar con estas clases. Así es, en esto ya sabemos cuando se toma decisiones, la decisión ya está tomada. Ahora, falta la decisión del padre de familia. Bueno, mejor prefiero llevarlos a la playa y no mandarlos a la escuela. Entonces, en este, vamos a ser claros en este sentido, porque son muy pocos, son muy pocos realmente, los papás que dicen, no, yo no prefiero, mejor lo retiro. A estos papás que están pensando negativamente, el mensaje es, no retire a su niño de la escuela. Los directores, junto con sus docentes, buscarán las alternativas o las estrategias para poder hacer también que el niño, en forma, aunque sea así como se estaba haciendo, a través de un dispositivo, la clase tiene que seguirla recibiendo. Recordemos que esto poquito a poco va a ir avanzando, ya los niños, va a haber un momento en que ellos se van a acordar por allá de la forma como estaban recibiendo las clases, y por lo tanto, pues, y vamos a enfatizar en este sentido, los padres de familia que están pensando de que los riesgos que van a tomar estos riesgos son mínimos, no vamos a decir que no existen, son mínimos, porque con quienes van a estar dentro del aula, van a estar con nosotros, van a estar con los maestros, nosotros no somos de hierro, nosotros también tenemos que cuidarnos, por lo tanto, nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar a nuestros alumnos, y esto, de eso se trata. Ahora, el padre de familia, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a estar dentro del aula de su niño, todo esto ya no, va a llegar al portón, en el portón los maestros ahí le van a recibir, y el niño va a entrar él solo al centro educativo. Entonces, esto es un proceso, sabemos que cada uno de los directores ya están, porque mire que esta es una nueva educación ahora, una nueva forma de poder decirle, padre de familia, hay que ser disciplinado, y con esto vamos a salir adelante.